Los cuatro mejores altavoces para el hogar, Bose Home Speaker en la lista destacada. Compré el altavoz Marshall Stammore 2 Bluetooth en color negro y estoy muy contento con mi compra. Este altavoz tiene un sonido increíblemente nítido, y es fácil de conectar a mi teléfono a través de Bluetooth. Además, el diseño clásico de Marshall agrega un toque de elegancia a cualquier espacio. Me encanta lo portátil que es, lo que facilita llevarlo a cualquier lugar, y la duración de la batería es impresionante. Definitivamente recomendaría este altavoz a cualquiera que esté buscando calidad de sonido excepcional en un dispositivo portátil. Me encanta el altavoz Bose Sound Link Revolve Serie 2. La calidad de sonido es increíblemente nítida, y los graves profundos hacen que valga cada centavo. Es muy fácil y rápido de conectarse a través de Bluetooth, y su diseño portátil con batería de larga duración es genial para llevarlo contigo a cualquier lugar. Incluso es resistente al agua y tiene sonido de 360 grados. Definitivamente recomiendo este altavoz a cualquier amante de la música que busque calidad y portabilidad en un solo producto. Este altavoz Bluetooth de Bose es una maravilla. Tiene una calidad de sonido impresionante, y es muy cómodo de usar. Además, su diseño portátil hace que lo pueda llevar a cualquier lugar. El hecho de que sea resistente al agua es un punto a favor, y su batería de larga duración me ha permitido disfrutar de la música durante largos periodos de tiempo. Definitivamente, es una excelente opción para aquellos que buscan un altavoz portátil con un sonido de calidad. Lo recomiendo sin duda alguna. Es una persona que busque sonido de alta calidad y facilidad de uso. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.